El plátano macho de Copala es uno de los mejores que se producen en México con mayor calidad y tamaño. Tan solo en la localidad de San Francisco se produce por tonelada de esta fruta en la que se puede utilizar preparar cantidad de alimentos sin importar que tan maduro esté. Pedro Figueroa Flores, productor de plátano macho, dijo que en Copala existen varias hectáreas de huertos de diferentes tipos de plátano. Estamos aquí produciendo alrededor de unas 12 toneladas por mes y aquí entregamos a los mismos locatarios del pueblo, así es, por mes más o menos lo que sacamos como municipio de Copala. Así que aquí está el mejor plátano. Lo máximo de la región, así es. El plátano macho se puede combinar con hacer molletes, plátanos fritos con lechera, asado dorado, hervido acompañado con rico enchilado de puerco, caldo de res, entre otros platillos. Los platanitos con lechera, sí, tenemos aquí, tenemos las empanadas con quesillo, también muy ricas, sí, para que pasen y vengan a disfrutar de esos platillos que se elaboran del plátano macho. Este producto lo encuentran a cinco minutos de la cabecera municipal de Copala, en la comunidad de San Francisco, en donde decenas de vendedoras ofrecen el plátano macho a buen precio. Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias.